Madre mía, de lo más profundo de mi corazón he creado para ti esta composición, como un regalo del hijo que agradece tus cariños y sacrificios. Madrecita de mi vida, escucha mi inspiración como un regalo de tu hijo que tanto te quiere. Madre, maestros de Chapinlandia, por favor, un vals para mi madre. Madre, maestros de Chapinlandia Madre, maestros de Chapinlandia Madre, maestros de Chapinlandia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!